Llegamos a Monza, sin duda el templo de la velocidad y uno de los circuitos más esperados del calendario. Su emblemático trazado de casi 6 kilómetros permite a los monoplazas rodar a casi 250 kilómetros de media en carrera. El año pasado Rubens Barrichello consiguió la victoria a los mandos del Brown GP, mientras que Fernando Alonso sumó 4 puntos al terminar en quinto puesto. Peor suerte corrió el del Soari, que tuvo que abandonar por rotura en su caja de la. Comenzamos nuestra vuelta en la rada recta de meta a 300 kilómetros por hora en la séptima velocidad. Trenamos muy fuerte para la primera variante, la variante de RTP, que se toma en primera velocidad a menos de 5 kilómetros por hora. A partir de ahí aceleramos, entramos en una curva, una larga curva, la curva número 3, en sexta velocidad a 305 kilómetros por hora. Y poco después llegamos a la segunda de las variantes, a 330 kilómetros por hora de velocidad. Se pasa de séptima velocidad a segunda, para dar las telas a 120 kilómetros por hora. Abrimos gas para llegar a dos curvas bastante complicadas de derecha, las 6 y las 7. La sexta se da en quinta velocidad, a 260 kilómetros por hora. La siguiente es de tercera velocidad, la curva del Esmo. Una curva tremendamente complicada, en la que es bastante fácil salirse por la parte izquierda. Entramos en la larga recta posterior, subiendo marchas. Volvemos a subir hasta séptima velocidad, aproximadamente hasta 330 kilómetros por hora. Para llegar a una chica rápida, la formada por las curvas 8, 9 y 10. Es la famosa variante Ascari, que se toma en cuarta velocidad, aproximadamente a unos 200 kilómetros por hora. Volvemos a acelerar a fondo, hasta séptima velocidad, 335 de punta, para la última curva del circuito, la famosa curva parabólica. Es una curva bastante delicada, se entra rápido en cuarta velocidad, se reduce un momento a tercera y se volar a ir gas enseguida, aprovechando todo el trazado. Pegándonos a izquierda para entrar en la recta de meta con la máxima velocidad posible.